¿Qué pensaríais si un vicepresidente de Francia o de Portugal exigiese un referéndum para Cataluña? España apoya los esfuerzos de Naciones Unidas en favor de una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Ahí lo tenéis. Eso es lo que pidió Pablo Iglesias para el Sáhara. Desde el Partido Popular continuamos defendiendo una posición que mantenga el papel central de Naciones Unidas y la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Ahí tenéis un titular de la ABC. Una crisis que empezó con Iglesias. La determinación del pueblo saharaui tiene que ser un hecho ya evidente. Desde luego en la ONU hay muchísimas en la Minurso donde España ha empujado todas estas cuestiones y no se dan los pasos necesarios. Alguien me ha llamado subnormal. Está favoreciendo las pretensiones ilegales de los marroquíes de evitar el mandato de las Naciones Unidas de cumplir con el trámite inevitable de un referéndum en el Sáhara. Ese vídeo a ver si los rurantamientos, aquellos que han dicho durante esta semana que no tuvo absolutamente nada que ver, ¿eh? Don Pablo Iglesias. España, como saben, defiende la centralidad de Naciones Unidas y desea contribuir a los esfuerzos del secretario general y de su enviado especial para alcanzar una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. El compromiso de este programa con la honestidad.